El País Podcast 12.652 kilómetros separan a Letonia de Uruguay. 12.652 kilómetros abarca una línea imaginaria que empieza en Riga, una ciudad húmeda al borde del mar Báltico, mezcla de art nouveau con calles de piedra e historia medieval, rojiza en sus fachadas y sus techos de Texas, y termina en Montevideo, la capital más al sur de Sudamérica, un rincón de construcciones grises que miran hacia el Río de la Plata. 12.652 kilómetros y en el medio, una historia, la de Herbert Sucurs, el nazi que viajó a Uruguay por un engaño y que murió a manos del Mossad en una casa en Shangri-La. Crímenes es un podcast del País, conducido por Belén Furment. ¿Quién era Herbert Sucurs? Hay dos versiones opuestas sobre su notable personalidad. Una heroica, que recuerda la historia antes de la Segunda Guerra Mundial, y otra posterior y absolutamente macabra. Nacido en Liepaja el 17 de mayo de 1900, Sucurs era un típico letón de cutis blanco, cachetas rojos, alto, robusto, de pelo rubio peinado a la gomina con raya en el lado derecho, ojos claros, boca fina y mirada penetrante, como lo describía la prensa. Sucurs era ingeniero aeronáutico y se hizo famoso por los vuelos de larga distancia que realizó en los años 30, cuando escribió su nombre y el de su país en la historia de la aviación mundial. En 1933, con un avión diseñado y construido por él mismo, partió de Riga, la capital de Letonia, hacia Gambia y regresó en un viaje de más de 19.000 kilómetros. En 1936, de nuevo con un avión diseñado por él, realizó una travesía sin escalas a Tokio. En su país es considerado un héroe de la Fuerza Aérea Nacional. Pero tras la ocupación de Letonia por la Alemania nazi en 1941, Sucurs se convirtió en miembro del Comando Arax, que fue responsable de múltiples crímenes contra los judíos en su país. Los testimonios de sobrevivientes de las matanzas en el gueto de Riga, un horror que en Uruguay quedaría inmortalizado en la canción Riga de la banda de rock post dictadura Cero, afirman que las atrocidades cometidas durante la guerra, como la quema de una sinagoga con 300 judíos atrapados en su interior, hicieron que Sucurs se ganara el apodo de El Verdugo de Riga. Sus defensores aseguran que el piloto solamente se encargaba de mantener los vehículos del regimiento. Tras la guerra, Sucurs se fue a Francia y de allí a Brasil, con documentos legales y siempre junto a su familia. Su esposa Milda y sus hijos Gunnars, Dolores y Herbert Jr. Superó adversidades, sortió una fuerte escasez económica y 20 años después lideraba un emprendimiento de embarcaciones para turistas. El 22 de febrero de 1965, voló de San Pablo a Montevideo tras la idea de un negocio. Venía a encontrarse con Anton Kunzle, un empresario austríaco, calvo, de cara redonda, lentes de armazón grueso y grueso bigote, a quien había conocido un suelo paulista y que lo había convencido para asociarse en un proyecto turístico en la costa uruguaya. Kunzle lo esperó en el aeropuerto de Carrasco, lo trasladó al hotel, al día siguiente lo pasó a buscar, lo paseó por varios lugares y finalmente lo llevó a una casita de Shangri-La, un balneario de canelones a solo media hora de la capital. Dentro del lugar, cuatro comandos del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, esperaban a Sucurs. Los cuatro estaban en calzoncillos, el torso y los brazos untados en aceite para evitar que Sucurs pudiera defenderse. Tenía 64 años, pero todavía era un ex militar fuerte, recio. Dicen que cuando lo atacaron, se resistió con todo lo que pudo. Gritó que lo dejaran hablar una y otra vez hasta que uno de los hombres le dio un martillazo a la cabeza. Cuando cayó al piso, lo remataron de dos disparos. El plan era preciso. El cuerpo muerto de Sucurs fue guardado dentro de un baúl y acompañado de una nota. Decía esto. Considerando la gravedad de los delitos de los que se acusa a Herbert Sucurs, especialmente su responsabilidad en el asesinato de 30.000 hombres, mujeres y niños, lo condenamos a muerte. Firma los que nunca olvidarán. Pero pasó una semana del asesinato y nadie se enteraba de nada. Así, los que nunca olvidarán llamaron a las agencias de noticias y de manera anónima avisaron que el nazi Herbert Sucurs había sido asesinado en Uruguay. En Frankfurt, los periodistas de AP, Reuters y UPI pensaron que se trataba de un chiste y siguieron con sus prioridades. En Montevideo, el joven comisario Alejandro Otero, árbitro de fútbol y director del Departamento de Inteligencia y Enlace, también recibió los mismos reportes. Ante una primera comunicación atendida, decidió mandar a algunos de sus hombres a recorrer el balneario. No encontraron nada. Pero después llegó Humberto Dolce. Dolce, aquel avesado cronista policial que había sido fundamental en la investigación del crimen de Villa Teresita, llegó al escritorio de Otero con la dirección exacta del chalet donde iba a estar el cuerpo de Sucurs. Y tras mucho insistir, se salió con la suya. Así que Otero, el comisario Santana Cabris y otro grupo de agentes fueron directamente a aquella propiedad de la calle Colombia, pequeña y abandonada. Por una ventana vieron las manchas de sangre que había en el suelo. Forzaron una puerta, cruzaron el ambiente fétido y encerrado y al final, hallaron el baúl. En 2011, Otero fue entrevistado por el periodista Renzo Roselo para el diario El País y relató. Me pongo un pañuelo en la boca y entro. Llego a un lugar con la puerta cerrada. La abro y veo un baúl lleno de gusanos. Un olor insoportable. Unas ganas de vomitar terribles. Pero voy y levanto la tapa y veo la cabeza de alguien y el cuerpo de alguien. Tras el hallazgo, Otero se movió rápido. Pronto identificó a un ciudadano griego que le había rentado el chalet a Kunzle. Encontró la arrendadora de autos que había alquilado los vehículos para los comandos israelíes y dio con otro nombre, el de Oswald Heinz Tosig. Pero a esa altura de marzo, Kunzle y Tosig ya habían desaparecido del mapa de Uruguay. La teoría del director de inteligencia fue que el Mossad quiso secuestrar a su Kurs para someterlo a juicio, pero la operación falló y en el forcejeo terminaron matándolo. Sin embargo, en 2011, Kunzle, que en realidad se llamaba Jacob Meydad, dio una entrevista para la serie Cazadores de Nazis de Discovery Channel y detalló todo. Dijo que fue en París, el 1 de septiembre de 1964, cuando el Mossad empezó a planear la ejecución. Que él aceptó la misión de inmediato porque sus propios padres habían muerto en el holocausto y a su Kurs se lo quería ajusticiar por ser responsable de la muerte de más de 30.000 judíos letones. Dijo que había que sacarlo de Brasil, donde todavía estaba vigente la pena de muerte y sus comandos podían quedar demasiado expuestos ante cualquier acción. Y que justo cuando el parlamento alemán iba a votar la prescripción de los crímenes del nazismo, querían gritarle al mundo que aún quedaban criminales de guerra impunes. Kunzle, o sea Meidad, fue uno de los comandos que en 1960 capturó en Argentina a Adolf Eichmann, uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. Eichmann fue llevado a Israel, juzgado y condenado a ahorcamiento por sus crímenes de lesa humanidad. Durante los años de su curso en Brasil, la Federación de Sociedades Israelíes en Río de Janeiro sacó a la luz cuatro testimonios de sobrevivientes que detallaron su siniestro accionar. Contaron de torturas, maltratos, humillaciones, fusilamientos, violaciones. De cómo a Sucurs le gustaba disparar en los talones a las víctimas mientras éstas intentaban huir. De cómo las liquidaba después. El rechazo de Río de Janeiro fue tal que los Sucurs tuvieron que mudarse a Niterói y finalmente a San Pablo. Herbert negó todo lo que le endilgaron y su familia siempre proclamó su inocencia. En Letonia, hasta ahora, buena parte de su pueblo lo reivindica como héroe. Cuando Dolores, la hija de Herbert Sucurs volvió a vivir a Riga, hizo campaña para limpiar la imagen de su padre y finalmente la Fiscalía General de Letonia resolvió archivar la causa por su presunta participación en el holocausto. Entonces, en una entrevista con el canal LTN, ella declaró Durante casi 70 años hemos sido conocidos como la familia asesina. Llevo el título de hija de un asesino con la frente en alto. Es extremadamente doloroso y ahora esa acusación se ha aclarado. Crímenes es una adaptación de Belén Furment de la serie Crímenes que marcaron la historia de José Luis Aguiar publicada en 2023 en El País. Los testimonios de este episodio son recreaciones realizadas por el equipo del país. La coordinación fue realizada por Valentina Caredio y la edición de sonido por Uicast. Pueden escuchar este y todos los episodios en Spotify y demás plataformas.